Dios se les bendiga mis amados hermanos, gracia, misericordia y paz en Cristo Jesús Señor nuestro. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 6 versículo 31. La regla de oro, la regla de oro para vivir una vida fructífera en Cristo, una vida en abundancia y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 versículo 31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Qué gran verdad mis amados. Esto también lo podemos encontrar en Mateo 7 versículo 12. Y dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Fíjense ustedes mis amados que Jesús redujo los diez mandamientos a dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Y él dice que en eso se resume toda la ley y los profetas. Entonces mis amados, en la regla de oro se resume el cumplir con esos dos mandamientos. Cuando tú amas a tu hermano y tú haces con él lo que te gustaría que hicieran contigo, no lo vas a engañar, no lo vas a calumniar, no le vas a levantar fasos testimonios, no le vas a poner el pie para que se caiga. Ahora, tú harás con él todo lo que tú quieres que te hagan a ti. Lo tratarás bien, lo amarás, lo ayudarás cuando tenga necesidad. De manera, mis amados, que esta es la regla de oro que nos da el Señor para cumplir con esos dos mandamientos en los cuales se resume la ley y los profetas. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Mantengámonos firmes en la regla de oro. Dios les bendiga, rica y poderosamente. Compartan, denle like, suscríbanse. Dios les bendiga. Un abrazo. Les amo en el amor de Jesús.